Hola, me pregunto si por el exceso de uso de esta cosita, te termina doliendo a veces la muñeca. Si es así, pues entonces, aquí te voy a explicar las causas, las consecuencias, el síndrome del túnel carpeano. No, claro que no, por supuesto que no, pero sí te voy a explicar cómo logré que me dejara a mí de doler porque esto me pasaba también igual a mí. Entonces, quédate y déjame te explico. Oye, bueno, pues, este, obviamente no sé absolutamente nada de medicina, ni del cuerpo, ni de los tendones, ni nada. Pero sí es cierto lo que mencionaba, o sea, que el uso prolongado del mouse causa un dolor en la muñeca que llega un momento en que puede ser insoportable e incapacitante. Y si tú estás en la misma situación que yo, en la cual el mouse y la computadora en general, pues es tu principal herramienta de trabajo, tal vez ya estás padeciendo estos dolores, que efectivamente sí tienen que ver con el túnel carpeano, pero no te voy a hablar de eso, o sea, eso ya investigalo tú por tu cuenta para que veas qué es. Pero resulta que cuando tú ocupas un mouse convencional, así mi mouse Movistar, al momento de tú tener tu brazo de esta manera, entonces los tendones no están en una posición normal, no es la posición ergonómica, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, realmente el uso de este ratoncito, pues, bueno, no de este tenía un iMac, ¿te acuerdas? Entonces era un Magic Mouse, que era muy similar a esto, pues ya me había causado serios problemas, o sea, serios dolores diarios después de un rato estar trabajando, pues eran dolores insoportables, y la muñeca y estar moviendo, entonces investigando, pues resulta que venden esta chunche, ¿no? Que esto es un ratón, si te das cuenta, o sea, esta es la parte de abajo, entonces es un ratón ergonómico, ¿ok? Que lo compré, no recuerdo si en Amazon o Mercado Libre, una de las dos, no recuerdo, este, entonces resulta que este teclado, este mouse, perdón, pues supuestamente lo que prometen es que al ya no tener la mano en esta posición, sino en esta, entonces, pues ya tu mano está, pues de manera ergonómica, ya no te va a doler, entonces, pues si era tan insoportable el dolor, que lo pedí y lo compré, ¿y qué fue lo que sucedió? Se me fue el dolor mágicamente, lamento decirte que no, lo que sucede es que ahora cambió la zona de dolor, o sea, porque si te ha pasado cuando estás así, te empieza a oler como esta parte de aquí arriba, ¿no? O sea, como la parte de aquí arriba empieza a ser muy, muy, muy molesta, entonces, ahora, al hecho de tener el brazo de esta manera, lo que sucedió es que el dolor cambió esta zona de aquí abajo, y de igual manera, pues se volvió un dolor insoportable, ¿no? Entonces dije, bueno, o sea, sí, sí hay, sí tiene que ver, para mí fue muy lógico que sí tenía que ver el mouse y la posición de la mano, pero sin embargo, pues esto tampoco cumplió su promesa, entonces, ¿qué fue lo que hice? Y no te vas a creer algo tan absurdo que solucionó mis problemas, y es esto. ¿Qué es esto? Bueno, en primer lugar, esto, pues ya es la versión 2, ¿no? Pero resulta que en alguna ocasión mi esposa había hecho una almohada de semillas para las niñas y las calentaba en el microondas y las ponía así como para el dolor y relajarse y olía bonito cuando la calentabas, ¿no? Entonces agarré una de esas semillas que estaba mucho más grande, este, y la puse, y la puse abajo. Entonces, la puse abajo y me di cuenta que, pues sí se sentía diferente. Entonces le pedí a mi esposa que me hiciera esto de unos jeans viejos, si te das cuenta, pues son unos jeans, ¿no? Este, me lo cortó y me lo relleno de, o sea, todo eso está relleno de semillas, de arroz y lentejas, creo. Entonces lo que viene, entonces lo que sucede es lo siguiente, con este mouse, pues estás totalmente todo el día, ¿no? De esta manera, y tu cuerpo, o sea, tu muñeca está chueca, y también esta parte que abajo siempre está pegando al suelo, ¿no? O sea, y si lo agarras así, pues bueno, resulta que puedes ser cansado, ¿no? Con esta chunche, pues entonces ya lo agarras de una manera más ergonómica. Sí cuesta trabajo, la realidad es que sí cuesta trabajo adecuarse a él, pero, este, pero, o sea, es útil. O sea, a mí me gustó mucho, aunque cuesta trabajo adaptarse. Sin embargo, esta parte sigue pegada al escritorio. Entonces, lo que hace este, este bultito de semillas, tú lo acomodas y me levanta la muñeca. Entonces, si te das cuenta, ahora, con este, pues mi mano ya está en la posición supuestamente correcta, pero también mi muñeca, esta parte de abajo, está descansando, y entonces, pues yo, pues puedo mover, ¿no? Y si hay que necesidad, pues incluso de mover el este, que casi en realidad no sucede, casi no lo muevo, más bien, pues es mover esta parte, pues se mueve con libertad y tu muñeca está descansada. Entonces, de tal manera, con esta cosita, que no costó nada, más que unos jeans rotos y unos cuantos gramos de frijol y lenteja, logré solucionar mi problema a las muñecas. Yo realmente, pues te recomiendo que si, que si estás teniendo este problema, bueno, obviamente, pues ve a un doctor que él te pueda ver, etc. Pero además, pues haz algo así. O incluso vi en el otro día en Home Depot que vendían como un colchoncito, este, muy bonito, como de vinipiel, que se sentía muy acolchonadito, también muy bonito. Costaba como casi 300 pesos. Entonces, también puedes comprar uno de esos. Pero, pues a mí esto fue lo que me ayudó muchísimo a que no dejara sentir el dolor. Es algo, pues bien, bien absurdo, bien bobo, pero pues funcionó. Entonces, si te está, si te está doliendo y estás pasando por esto, pues, ya sabes, inténtalo, no pierdes nada. Y ahí me cuentas cómo te fue. Déjame tus comentarios, si te funcionó, si no te funcionó, ¿sale? Ok. Pues bueno, espero que te haya servido este video muy cortito. Si te gustó, pues suscríbete. Si te sirvió, coméntame y compártelo a alguien que tenga el mismo problema, este, para que se solucionen sus problemas. Ok. Y dame un like. Gracias.